A ver si hay a la de tres. Venga, ¿qué pasa chavalada? Así, mejor. Bienvenidos a mi cubículo blanco, aunque bueno, que sepáis que vamos mejorando la oficina. Que no sé si lo veis ahí, pero ya he puesto el primer taco para poner el primer cuadro, al amigo Jan Frodeno. Creo que se merece ser el primero. ¿De qué vamos a hablar hoy? De calorías. Os voy a presentar un Excel para contar calorías si queréis hacerlo. Nuestra recomendación, ya hay vídeos en la revista al respecto, es no hacerlo, pero en algún momento dado merece la pena. Así que os voy a enseñar un Excel. Soy Diego Rodríguez y esto es Planeta Trialo en Cabecera y empezamos. Vale, os voy a enseñar un Excel que utilizo yo cuando estoy muy focalizado con el tema del peso. Como os decía en la cabecera, no recomendamos en la revista contar calorías per se, por siempre. Pero en algún momento dado, sí que merece la pena. Yo, por ejemplo, ahora que estoy muy focalizado con el tema de adelgazar, de cara a llegar a Half Pamplona en un peso que me permita correr un pelín más rápido de lo que lo hice en Sevilla. Mi vídeo de Sevilla, acordaos. Lo estoy utilizando y he dicho, pues lo voy a compartir con esta gente que lo mismo, por un casual, les puede servir. Es súper útil de utilizar. Como veis aquí en la pantalla tiene la tabla de ingredientes y luego los 7 días de la semana para que los vaya a ir rellenando. No he puesto más porque entiendo que luego borras y vuelves a hacer. ¿Cómo funciona? Pues tú tienes desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena y los picoteos varios. Y en cada una de las comidas puedes poner hasta 6 ingredientes. Por ejemplo, en la comida, imaginaos que aparte de todas estas cosas, pues ingredientes. Que por cierto, los podéis rellenar vosotros. Yo, de hecho, he metido antes el seitan. Pero, por ejemplo, si metiésemos el tofu, que no lo tengo rellenado, ¿qué hago yo? Pues pongo aquí ingredientes tofu y me voy a... Ahora no lo tendré abierto. Fat secret. ¿Dónde tengo...? Ah, mira, aquí. Fat secret. Fat secret. Y pones tofu. To... Yo utilizo siempre fat secret. Pero bueno, fat secret. Por 100 gramos, pues 78 calorías. Aquí, 78 calorías. Proteínas. ¿Cuántas proteínas? 7,82. 7,82. Carbohidratos, 2,08. 2,08. Pues la verdad es que el tofu no tiene nada. Y grasas, 4,93. Pues 4,93. Y aquí, con 93 digo, 4,93. Y la medida, el tofu, yo diría que no es como el seitan, eh... Taza. Y que la taza pese 150 gramos. Lo estoy poniendo ahora como ejemplo. Mi recomendación es que cada vez que metáis un ingrediente y lo tengáis, peséis la referencia. Porque luego es la que vais a utilizar. Por ejemplo, si vais a comer un plátano y queréis cambiar los datos del plátano, pesad el plátano, la parte comestible y lo ponéis aquí vosotros. Pero me lo invento y pongo que el tofu, la taza son 150 gramos. Pues luego ya a partir de que lo tienes informado, en cualquiera de las comidas, pones aquí tofu y ya automáticamente te saca todos los datos. Una taza y comido. Y el Excel te dice que has ingerido 117 calorías, que son 111 de proteínas, 3 gramos de hidratos y 7,40 gramos de grasas. A final del día, pues te da toda la información de lo que has ingerido. Y tú le puedes decir que tus necesidades calóricas resulta que son al día de 2200 y te pone cuántas te faltan para llegar. Puedes hilar fino y también rellenar la parte de las proteínas, los hidratos y las grasas. Si estás en manos de un nutricionista o una nutricionista y te ha hecho las recomendaciones, puedes informarlo aquí. El Excel os lo dejo completamente editable. Podéis hacer con él lo que queráis y os dé la gana. Cambiar los ingredientes, meterle más días copiando las pestañas. Hacéis con él lo que queráis y os dé la gana. Para descargarlo os voy a poner un enlace a nuestra newsletter, le diré a Judith que haga una específica y que rellenáis el dato con vuestro correo electrónico y os lo enviamos. Santas Pascuas. Y a partir de ahí sentíos libres de preguntarnos todo lo que queráis y os dé la gana, bueno, de preguntarme. Es muy sencillo. Yo recomiendo utilizarlo dos, tres semanas, un mes como mucho. Que sigáis una pauta que cree una rutina. Ya os digo, como he dicho al principio, en la revista no creemos en el hecho de contar calorías ad infinitum. Pero en momentos puntuales puede merecer la pena. A mí, de cara a Pamplona, de estar poniéndome serio como me he puesto, me está valiendo. Y he dicho, pues lo voy a compartir con esta gente. Y ya está. Esto era lo último. Sed buenos, entrenad y comed bien. Espera, no, no, no es lo último. No, no, no. Suscribíos al canal. Que os suscribáis. Con quien esté editando este vídeo, que lo pongo aquí en rojo. Que me tape toda la cara. Suscribíos. Y si os ha gustado el vídeo, pues dais al botón de me gusta. Que ya está. Que para eso está. Sed buenos, entrenad y comed bien. ¿Vale? Abrazo.